Estamos terminando la reunión de la Unidad de Coordinación General que fue presidida por el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete con la presencia del Ministerio de Salud, los Ministros del Gabinete Nacional y representantes de más de 10 sociedades científicas y expertos que vienen acompañando este proceso. Estamos hablando de una situación dinámica, como decíamos, de una enfermedad de un virus que en el 80% de los casos es leve en el 20% de los casos puede ser grave y solamente el 6% es crítico y está focalizada la situación de mayor riesgo en una población particular que son los mayores de 65 años, fundamentalmente con lo que nosotros llamamos comorbilidades, tener alguna condición de riesgo y la suma de esas comorbilidades aumenta el riesgo. Es muy importante aclarar que la situación de América, de la región de las Américas difiere de la situación epidemiológica que tiene en este momento Europa. Tenemos 17 casos confirmados en varias jurisdicciones con un fallecido que tenía condiciones de riesgo y que Argentina está trabajando en fase de contención porque todas las personas confirmadas vienen de viaje, tuvieron un antecedente de viaje y se están estudiando diferentes situaciones. Después de la reunión, la recomendación que se suma a las recomendaciones del viernes que se emitieron es fundamentalmente a la población no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años que es el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social. El Presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno. Una cosa muy importante, que estos fondos que dispuso Presidencia de la Nación van a servir para fortalecer no solamente el sistema de diagnóstico, sino también los recursos terapéuticos. Fue realmente muy grato escuchar como, por ejemplo, el Ministro de Defensa hablaba de las posibilidades que tienen las estructuras de las Fuerzas Armadas, lo mismo dijo la Ministra de Seguridad, en relación a poder aportar al sistema de salud si el día de mañana fuera necesario. Es decir, hemos sentido una situación de coordinación que realmente nos parece importante destacar. Las medidas de toma de temperatura en los aeropuertos no sirven, no son eficaces para nada. Primero porque la persona puede estar incubando y sin ninguna temperatura, que es lo que le ha pasado a Italia. Italia fue el país que más implantó el control de temperatura en los aeropuertos, recordémoslo. Y es el país que tiene la situación más compleja en este momento. Pero además, lo que puede suceder es que las personas que vengan tengan fiebre de otra causa. Entonces, la responsabilidad individual y social es muy importante. Por supuesto que en carpeta está suspender eventos masivos, suspender eventos locales, suspender reuniones internacionales y trabajar en herramientas puntuales para que se pueda concretar lo que son los aislamientos y evaluar en forma permanente la posibilidad de minimizar el ingreso de ciudadanos que puedan tener más riesgo.